Como que hay gente que hasta lo que no se come le hace daño, ¿verdad? Ahora resulta que para algunos mexicanos, cuando un militar ayuda a un indigente, niño, anciano, etc. Todo es un montaje, un supuesto truco para ganarnos la confianza del pueblo. En verdad gente, si no saben lo que es portar un uniforme, mejor quédense callados. No les conviene hablar de lo que no conocen. Si ustedes supieran todas nuestras carencias, nuestras vidas, lo que dejamos y lo que estamos dispuestos a dejar por este noble trabajo de la milicia. Si yo les contara cuantas veces se sufren las cosas y se valoran tras perderse. No conozco a ningún militar que tras meses lejos de su casa no extrañe a su familia o llore cuando los vuelva a ver. O a veces que dormir a la intemperie o de plano no dormir por días. No valora algún lugar humilde donde descansar. Ni conozco en la sierra cuando comes que hay veces que a veces no hay. Pueden dar actividades todo el día. Con solo un café en el estómago y no des las gracias hasta por un plato de frijoles. No conozco a ningún soldado que tras oleadas no valore la compañía hasta de un perro allá en el monte. En verdad que mal que desconozca nuestro trabajo. Lo que es andar en comunidades pobres y dejar ahí tus provisiones para que ellos puedan comer algo. Yo en su momento fui testigo de actos al turismo, de militares a civiles y eso nunca fue para obtener dadivas a cambio. Ni para ser reconocido, mucho menos aplaudido. Ya que a veces allá en el monte ni cámaras traemos. Pero es que uno hace las cosas porque también las ha vivido y las entiende. Entiendan muy bien lo que es tener carencias de todo. Han habido compañeros que hasta los niños de la calle les obsequian juguetes. Y como no. Si a más de un militar el ver a un niño le trae recuerdos de su hijo. Hijo con el que no va a estar la mayor parte de su vida porque así le exige el servicio. Y sepan que nos importa poco lo que los demás opinen. Tampoco ganamos algo por ayudar a otros, ni aplausos o siquiera las gracias. Lo único que ganamos es la satisfacción personal de haber ayudado a alguien. Así que para quien piense que es propaganda le invito a que se ponga el uniforme tres años como mínimo. Y me cuente su sentir cuantas carencias, soledad y fortaleza para aguantarlo. Pero son el pan de cada día y me entenderá muy bien cuando le diga que la vida sabe diferente después del servicio. Para el civil es difícil de entender, para el militar la patria es primero.